Le agradezco el tono, le agradezco el cambio de formas en su intervención y le agradezco también el propósito de la misma, de tender puentes, de posibilitar el que efectivamente España tenga un gobierno. ¿De qué hago pidiendo o qué hacía ayer pidiendo la abstención tanto del Partido Popular como de Ciudadanos? Porque lo que hago es precisamente eso, señor Rufián, lo que estoy haciendo es apelar a la responsabilidad de Estado de dos partidos que en esta Cámara, pero también en los medios de comunicación, en la conversación pública, lo único que hacen es erigirse en partidos constitucionalistas y definitivamente lo que hacen es votar en contra y en consecuencia llevar al país al bloqueo institucional. ¿Qué es lo que me gustaría que usted hiciera? Pues que hablara, su grupo, en el Parlamento de Cataluña, en esa mesa de diálogo con los representantes del Partido de los Socialistas Catalanes, que fue precisamente la primera fuerza constitucionalista en Cataluña en las últimas elecciones generales, que hablara con el Partido Popular, que se sentara a dialogar con Ciudadanos y que, sobre todo, ustedes quitaran, junto con también Chusbel Cataluña, uno de los principales requisitos, o mejor dicho, exigencias, que no abandonan y que me parece que es un problema muy serio a la hora de poder afrontar y abordar un proceso de diálogo con ustedes en Cataluña. Y es abandonar la unilateralidad y abandonar esa frase desafortunada, a mi juicio, del presidente de la Generalitat de Cataluña, de que lo volverían a hacer. Gracias.